La Casa 12. La Tabla Védica explora la imagen de las pérdidas financieras en la vida de los nativos. Hace una imagen clara del proceso de desaparición y decadencia en el frente económico de la persona. Se enfatiza en el gasto generoso del dinero en asuntos innecesarios. La Duodécima Casa de la Carta Védica revela la razón de la pérdida de ataúd en cierta medida. Predice las posibilidades de confinamiento en condiciones miserables o encarcelamiento. La Casa 12 de la Tabla Védica también nos da una idea sobre la naturaleza de gastar dinero en asuntos prohibidos de los nativos. Nos informa sobre las posibilidades de desperdicio de dinero a través de la hospitalización. El Doceavo de la Tabla Védica nos dice acerca de la altura del lujo que el individuo disfrutaría en su vida. Presenta la posibilidad de estar en la cima del lujo y también en el fondo del mismo mar. La Duodécima Casa de la Carta Védica predice la presencia de vuelos a tierras extranjeras escritas en la fortuna de la persona. Nos dice sobre el estado de la vida sexual de una persona. La Casa 12 de la Tabla Védica nos da una idea de las posibilidades de pérdida del cónyuge en los primeros tiempos. También predice el exilio del alma del cuerpo humano. Los problemas de salud explicados por esta casa están relacionados con trastornos del sueño, desequilibrio mental, pies, ojo izquierdo, muerte. Esta casa cubre las etapas finales de un proyecto, atando cabos sueltos, terminaciones, la vida futura, la vejez y la rendición. También se asocia con la separación de la sociedad, instituciones, hospitales, cárceles, agendas ocultas y enemigos secretos, santuarios, laboratorios, asilos, monasterios. Y rige la imaginación, la creatividad, las artes, el cine, la danza, la poesía, las revistas y la mente subconsciente. Nos muestras los malos actos, los vicios como el alcoholismo, la masturbación, el cigarrillo, etc. Otros puntos decididos por la Casa 12 de la Carta Védica son Pérdida e impedimentos, moderación y limitación, desperdicio y extravagancia, gastos, pesadez y engaño, inversiones, donaciones, organizaciones benéficas, separación de la familia, ir a lugares lejanos, pena y pecado, miseria y la desgracia, la pobreza, el encarcelamiento, los enemigos secretos, el internamiento en el hospital, la asociación, el fraude, el escándalo, la desgracia, las tristezas secretas, el éxito a través de asuntos ocultos, los pies, el ojo izquierdo, la oreja izquierda, las comodidades de la cama, las deudas, la vida en un lugar extranjero, un lugar extranjero.